Ahora mismo voy a intentar resolver una ecuación trigonométrica sencillísima que puedes encontrar en cualquier libro de texto que aborde el tema de ecuaciones trigonométricas. Mira, me estoy refiriendo a esta ecuación, seno de kx igual a cero, en donde k es una constante y x es un número real cualquiera. Pero no lo vamos a hacer de una forma normal, no. Vamos a imaginar que somos Schrödinger, me estoy refiriendo a este hombre que ideó esta paradoja del gato, la caja del gato, gato vivo, gato muerto, el físico que desarrolló la mecánica cuántica ondulatoria. O sea, hay mecánica cuántica matricial, mecánica cuántica ondulatoria, bueno, pues este es el de la mecánica cuántica ondulatoria, en donde la reina es su ecuación, la ecuación de Schrödinger. Venga, vamos a por ello, vamos a por ello. Si este pedazo de científico viera esta ecuación, delante de sus ojos se abriría un universo entero. Vería, entendería que esto es la condición que tienen que cumplir los electrones que tienen un número de onda k y viven dentro de un metal que tiene una anchura x. Y esta condición, ¿de dónde emanaría? Pues claro, de su ecuación, de la ecuación de Schrödinger. Resolviendo esta ecuación, haciéndolo como lo haría Schrödinger dentro de la mecánica cuántica, obtendríamos soluciones. Y no veas qué información nos darían las soluciones de esta sencilla ecuación trigonométrica. Mira, los electrones que viven dentro de un metal de anchura x y número de onda k, que se mueven libremente dentro del metal, según las soluciones, tienen energía y cantidad de movimiento cuantizado. Seno de bla 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 igual a cero. Esto se cumple cuando bla bla bla, en nuestro caso kx, es igual a n pi. Estamos en física, así que vamos a despreciar algunas soluciones que en matemáticas tendrían sentido, pero en física no. Por ejemplo, n, vamos a suponer que simplemente es un número natural. Es decir, n igual a 1, a 2, a 3, a 4, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el número de onda es igual a n pi partido de x, el número de onda asociado a un electrón. Permíteme un pequeño paréntesis para explicarte algunas cosillas. A principios del siglo XX se demostró, se vio, que los electrones y las partículas y la materia en general, pues tenía comportamiento ondulatorio. Es decir, se comportaba como ondas. Pues bien, las ondas tienen ciertas magnitudes asociadas para ser descritas. Una de ellas es el número de onda. ¿Y qué es esto del número de onda, Juan? Pues mira, si por ejemplo, de aquí, de aquí a aquí hay un metro, el número de onda es, pues fíjate, mira, 1, 2, 3, 4. En nuestro caso, el número de onda sería 4. K igual a 4. Y las unidades, pues, m a la menos 1. En este ejemplo que acabo de poner. El número de onda es una magnitud de frecuencia que indica el número de veces que vibra la onda por unidad de longitud. El número de onda de un electrón está relacionado tanto con la cantidad de movimiento del electrón como con la energía del electrón. Mediante, voy a escribirlo aquí, mediante estas dos relaciones. Mira, K cuadrado igual a cantidad de movimiento al cuadrado, H barra al cuadrado, en donde H barra es la constante, bueno, una forma de escribir la constante de Planck. Más cosas. K cuadrado es igual a P cuadrado, cantidad de movimiento, H barra cuadrado. Y esto a su vez es igual a dos veces la masa del electrón, energía del electrón, dividido entre H barra cuadrado. Tenemos aquí P, tenemos aquí K y H barra, H barra. Cantidad de movimiento igual al número de onda por H barra. Pero el número de onda es n pi x, n pi, el número pi, x, siendo x la anchura del metal en donde se mueve el electrón. Y H barra, H barra. Bien, lo más importante, lo más importante de esta expresión. Lo más importante de esta expresión es que el momento, la cantidad de movimiento del electrón está cuantizado. Puede valer, por ejemplo, cuando n vale 1, pues pi H barra x. Cuando n vale 2, 2 pi H barra x, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos con la energía. Venga, tenemos K cuadrado igual a esto que hay aquí. Y, pues, despejemos la E, la energía del electrón. La energía va a ser igual a K cuadrado, H barra cuadrado, K cuadrado, H barra cuadrado, dividido entre 2m, dividido entre 2m, aquí el signo igual, y esto va a ser igual, K cuadrado. Mira, K es esto. Pues, ¿K cuadrado qué será? Pues, será n cuadrado, pi cuadrado, x cuadrado, y tenemos aquí H barra cuadrado y 2m. Y, pues, nos encontramos otra vez con la misma situación que para la cantidad de movimiento. Y es que la energía está también cuantizada. ¿Eh? Qué interesante. n puede tomar valores 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Así que, fíjate. Mira, atención. ¿Dónde lo pongo? Voy a ponerlo aquí. Para E sub 1, es decir, el nivel más bajo de energía, vamos a tener que n es igual a 1. Así que, la energía de ese nivel, el nivel más bajo, pues, es pi cuadrado, H barra cuadrado, 2m, 2m, x cuadrado. La energía más baja. ¿Y qué pasa para el siguiente nivel de energía? Pues, mira, E sub 2 va a ser igual a lo mismo, pero, claro, como n vale 2, pues, vamos a tener 4 veces E sub 1. ¿Y qué pasa si tenemos el siguiente nivel de energía del electrón que está viviendo en un metal de anchura X, libremente dentro del metal? Pues, mira, 3, 3 por 3, 9. Así que, 9E sub 1. ¿Y qué pasa para E sub 4? Permíteme ser un chapuzas. E sub 4 va a ser igual a, pues, 4 por 4, 16. 16E sub 1. Mira, podemos representar esto, aquí, n igual a 1, n igual a 2. Para n igual a 1 tenemos el nivel E sub 1. N igual a 2, pues, hemos visto 4E sub 1. 4E sub 1. N3 más energía, más separada, pues, 9E sub 1. Y n4, pues, se nos va ya, 16E sub 1. Juan, por favor, la moraleja. La moraleja de este vídeo. Mira, la moraleja de este vídeo es la siguiente. En cualquier libro de texto te puedes encontrar ecuaciones como esta, ahí tiradas, sin ningún comentario, absolutamente pasando desapercibidas. Cuando, en realidad, son jugosísimas. Fíjate, fíjate esta. Fíjate esta. Si, si es Godinga, viera esta ecuación con esas gafas tan bonitas, pues, vería en esta ecuación la cuantización de la energía de los electrones, la cuantización de la cantidad de movimiento, vería cómo se mueven yendo de un lado para otro dentro de un metal. Bueno, una locura, una auténtica locura, pero real, todo es real. Terminamos el vídeo. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos muy pronto.